¿Cómo logran ustedes tan hora de hacer lo que han hecho? ¿Cómo logran ustedes tan hora? ¿Cómo logran ustedes tan hora de hacer lo que han hecho lo que han hecho lo que han hecho lo que han hecho? ¿Cómo logran ustedes tan hora de hacer lo que han hecho 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 lo que de este conflicto, de esta toma guerrillera aquí en la inspección de Oporapa. Vemos a los agentes, vemos a todo el mundo contento de ver que no ha acontecido nada así grave. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.